Hola docentes, mi nombre es Jaime Abril, soy artista plástico de aquí de la ciudad de Bucaramanga. En esta ocasión, en este espacio del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, en la exposición Todos los Artistas en Espacio, yo estoy presentando mi obra y mi tema principal que se llama El Observador Observado. En este caso, es más lo que representa mi obra es en el montaje de una exposición. Y aquí pues espero que vengan a visitar la exposición, está muy interesante. Y bien, gracias a docentes por participar aquí en la exposición.